Tengo que decirte que antes que llegara Ya todo estaba preparado para enamorarte El tiempo que perdí, los besos que regalé Fueron necesarios para aprender Que cuando te encontrara, lo sabría tan solo con mirarte por primera vez Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos Déjame, las horas pasan como minutos Entre tú y yo Buscando te encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscando te lo creer Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na na, na na, na na Cada día más vivo Na na, na na, na na My Bahía Na na, na na, na na Yo quiero que vengan en abundancia Que me hagas el amor hasta sacarme en ambulancia Oh yes Ya te tengo y no te pienso dejar Y el que se meta pues tiene que pelear conmigo Porque yo quiero estar full contigo Saber lo que te digo Sé que me entiendes pero claro no comprendes Como un loco como yo que con tragos se prende Llega un día de repente y amor te pretende Pero es que sé que son las cosas y por ende Buscando te encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscando te lo creer My Bahía Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na na, na na, na na Cada día más vivo Na na, na na, na na My Bahía Na na, na na Siento que haberte conocido no es casualidad Na na, na na Y ahora que te tengo no te voy a dejar escapar Vine a Puerto Rico y le dije a Montana Preséntame a Luigi, tremendo pana Pa' cantarte esta canción que te robó el corazón Y así termines de creerme que te quiero un montón Ya te tengo y no te pienso dejar Y el que se meta pues tiene que pelear conmigo Porque yo quiero estar full contigo Saber lo que te digo Buscando te encontré La fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscando te lo creer Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na na na, na na Sin la ayuda de Cupido te encontré Na na na, na na Número uno en mi lista te pondré Na na na, na na Me volví loco cuando tu besos probé Na na na, na na Y que conste no me los robé Oye, Mike Bahía Déjame que me presente, yo soy Mike Bahía Ricky 21 plus Ricky 21 plus Oh Na na na, na na In business coming soon Na na na, na na Oscar con este remix Que produce Montana the producer From Fusion Estamos ready pa' la acción, man DJ Pex Oh yes You are the only one of the people I love the answers From Fusion Really That's the limit From Fusion Gracias por ver el video.